La Guardia Civil ha intervenido en uno de los mayores arsenales de armas y municiones detectados en España. Se ha detenido a un vecino de Acoruña al que se le imputan los delitos de tenencia y tráfico de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones y falsedad documental. En los registros practicados se han intervenido 110 armas de fuego, entre ellas 30 fusiles de asalto, 18 subfusiles, 47 pistolas, 12 rifles y caraminas, 3 revólveres, así como 10 silenciadores, 5 kilos de pólvora, más de 130.000 cartuchos metálicos, piezas fundamentales para rehabilitar las armas, abundante documentación y equipos informáticos. La mayor parte de la mercancía la adquiría a través de Internet, procedentes de distintos países y las introducía ilegalmente en territorio nacional. Estas armas, al no estar registradas en las bases de datos nacionales, podía desviarlas al mercado ilegal con total impunidad. El ahora detenido, tenía instalado en Lugo un taller clandestino con la maquinaria y herramientas necesarias para realizar la alteración, reparación y puesta en funcionamiento de las armas. Muchas de ellas tienen la condición original de armas de guerra, tanto por su calibre como por su capacidad para hacer fuego automático. Por ello, la rehabilitación de este tipo de armas y su comercio ilegal suponen un riesgo máximo para la seguridad ciudadana. ¡Gracias!